En este tiempo de cuaresma es indispensable escuchar la reflexión del Padre Goyo Valenzuela desde la parroquia San Juan Bautista. Comenzó la cuaresma, comenzaron los días de ayuno, de oración, de abstinencia, como una tradición popular que hemos recibido de nuestros padres, de nuestros abuelos. Pero, ¿qué significa no comer carne? ¿Qué significa ayunar? ¿Significa un acto voluntario, simplemente y humano? No. Jesús hablaba, y en el Antiguo Testamento encontramos que el mejor gesto de amor en este tiempo de cuaresma consiste en practicar obras de caridad, en convertir en nuestro corazón a Dios. Es el objetivo, en realidad, de no comer carne, de hacer ayuno. En este tiempo de cuaresma, la Iglesia nos invita a fortalecer el significado y la vivencia de lo que es la fe y la caridad que están unidas. No la fe como eso que a veces vos sentís, tengo fe, estoy bien, por eso tengo fe. La fe va más allá de un sentimiento. La fe consiste en una adhesión personal de toda tu vida a Dios. La caridad no es lo que por ahí entendemos erróneamente. Cuando decimos, y yo hago gestos de caridad, no se trata de esos gestos humanitarios. La verdadera caridad, diría San Pablo, en su carta a los corintios, está el himno de la caridad. Consiste en que el hecho de que Dios entregó a su Hijo como el gran gesto de amor, ese amor que no pasará jamás. Dice San Pablo, yo podría entregar mi cuerpo a las llamas, vender todo lo que tengo, dar mi dinero a los pobres, pero si no tengo amor no soy nada. Por eso la fe y la caridad van unidas, de la mano. Y en este tiempo de cuaresma, en este tiempo de cuaresma, pensalo vos, en tu familia, en tu casa, en el hecho del dolor. ¿Qué estás ofreciendo a Dios? ¿Lo que te cuesta o lo que tradicionalmente hacemos? Creo que lo primero tiene más validez. En este tiempo de cuaresma vamos a prepararnos porque ya llega la Semana Santa. Todos los actos que podamos hacer, hagámoslo de corazón, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha, para que llega la Semana Santa podamos acompañar a Jesús realmente, muriendo a nuestros gustos, muriendo a nuestros caprichos, muriendo a eso que nos da comodidad, para entregarnos totalmente a quien necesita y entregarnos nuestro corazón convertido a Dios.